Quiénes alevo Quiénes alevo Na ít first de Sevilla Ja da Discord Na ít first of Sevilla Quiénes alevo Música Quiénes alevo N' assembly I Derrama sola se a mí C' Carmen Siby Wouuuuh Ahahaha Go ya les quita 적인 C'est El vino que tiene vino, me alegra la pena mía. Me alegra la pena mía, el vino que tiene vino, me alegra la pena mía. Me alegra la pena mía, el ayabero de los pinos, me alegra la alegría. El ayabero de los pinos, me alegra la alegría. Me alegra la pena mía, el ayabero de los pinos, me alegra la pena mía. Me alegra la pena mía, el ayabero de los pinos, me alegra la alegría. Me alegra la pena mía, el ayabero de los pinos, me alegra la pena mía. El vino que tiene vino, me alegra la pena mía. Me alegra la pena mía, el vino que tiene vino, me alegra la pena mía. Me alegra la pena mía, el vino que tiene vino, me alegra la pena mía. Me alegra la pena mía, el vino que tiene vino, me alegra la pena mía. me alegra la pena mía, el vino que tiene vino, me alegra la pena mía. Me alegra la pena mía, el vino que tiene vino, me alegra la pena mía. Que viva la sevillada, que bailaban los corrales 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 ¡Gracias! 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 para poder acabar con ellos. No? I think it's a sound of the men on the floor. Let me see if you're gonna cry. I think it's because of the movement, right? That's what you're sitting on the floor. Let me see if you're gonna cry. Let me see if you're gonna cry. No te sale lo que está de la zona, un niño se va Ya pasará la compraría, ya pasará la compraría Ya pasará la bancaria, ya pasará la bancaria Que la ley y la vida y que la boca no vuelan A lugar de mi me canto, ya no se verá De la zona, un niño se va Ya no va a ser el pueblo, ya no va a ser la carrera ¡Hola, mañana! ¡Hola, mañana! Bendita la colombia, que se va de cada destina Vengo con tu mano cristiana, al pinto de la esquina No solo de esquina ¡Olé! No se vea un cuadro, soy bonito ¡Hola, mañana! ¡Hola, mañana! ¡Hola, mañana! Ya no se vencía ni yo, ni a las guapas cigarreras Ya no se vencía ni yo, ni a las guapas cigarreras Ya no se vencía ni yo, ni a las guapas cigarreras Ya se vencía ni yo, ni a la guapas cigarreras Ahora no se venía ni yo, ni a las guapas ¡Venga, tío! ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¿Dónde están los filadores y el tío de las roquillas? ¡Ole! 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 Y en la casa de vecinos, ni en la taca ni en la calle Y en la taca ni en la calle, ya no se escuchan faltando Que cantaba sin chopate, ya no se escuchan faltando Que cantaba a mi tomate No te despediría a mirar, no te despediría a la boca No te despediría a mi amor, no te despediría a mi amor Que también se escuchan luego, con la misma de mi amor